Música Sat Multimedia A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet Presenta No hay secretos en el aire El camino es de nadie Solo Lo debes cruzar No hay misterios para darte El destino está adelante Y todo Lo debes tomar Su recuerdo va a alcanzarte El dolor es muerte Y todo lo debes tomar Arre, arre, porta al aire Arre, arre, porta al aire ¡Suscríbete al canal! 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 No obtuve el nacional y bueno también el del consejo mundial que llevo tres veces reteniéndolo en mi cintura y obviamente también perdiéndolo, pero bueno, esos son los retos, que sigamos bueno con los campeonatos, luchando por campeonatos. ¿Qué hay adivante en la carrera de Marcela? Bueno, ahorita me siento, creo que Marcela ha llegado, he cumplido mis metas, creo que desde mi inicio siempre me propuse metas y mi meta era llegar a ser campeona, llegar a la Arena México como tal, luchadora. Pero creo que ya Marcela obtuve sueños y no solamente los cumplí, no se trata de tener el sueño, se trata de hacer una estrategia para lograrlo. En mi caso lo logré, hice viajes, tengo más de 40 viajes a Japón, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, París. Y bueno, siempre soy también con todos esos viajes, con campeonatos, cabelleras y máscaras. Bueno, pues yo la verdad me siento muy contenta de todo lo que he logrado y pues ahorita no me queda más que decir que me siento orgullosa de ser parte de la lucha mexicana femenil. Y pues ahorita de lo que venga para mí, retos, campeonatos, cabelleras, estoy muy dispuesta y dispuesta. Yo creo que a manera muy personal, pero sé que también se lo digo como muchos aficionados, yo quiero agradecerle todo ese esfuerzo que usted ha dado en el ring. Porque yo me acuerdo como aficionado haberla visto en varias arenas, en los lugares donde siempre va uno a la arena México y todo eso. Y era un deleite, era un deleite siempre verla, es un deleite disfrutarla. Y como aficionado, ahora como periodista, de verdad le doy las gracias por todo lo que nos ha dado arriba del ring. Pero sobre todo por poner en alto el nombre de México. Así es, pues muchas gracias, mi agradecimiento también para todos ustedes, para todo el público, para toda la prensa que siempre nos apoya. Pues esto ha sido a ustedes también que han sido parte de Marcela, parte de mi vida, parte de mi carrera. Son parte de todo que esto ha logrado, que se los debo a ustedes, al público. Estas cosas, estas palabras que tú dices me motivan para seguir adelante y seguir preparándome. Para Marcela no hay esto, no hay, ya hice campeonatos, ya hice cabelleras, ya terminé. Bueno, Marcela se sigue preparando, se sigue entrenando duro, lidiando, pensando. ¿Para qué? Para darle lo mejor a ustedes, que para mí con todo respeto se lo merecen. Y bueno, pues como siempre agradeciéndoles desde mi corazón. No, al contrario, muchas gracias. Quiero agradecerle también la oportunidad de entrevistarla. Y ahorita vamos a pedirle que los presente a todos los muchachos, para que nos hagan favor de también obsequiarnos una rápida entrevista. Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos comprometimos a mejorar los servicios de salud para todos los mexicanos y estamos cumpliendo. Se construyeron y modernizaron 394 unidades hospitalarias y 2,368 centros de salud. Cumplido. Nuevas instalaciones de vanguardia del Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos. Cumplido. Se concluyó la ampliación del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital Nacional Homeopático. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México, Gobierno de la República. Cumplido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ello, es que la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada para difundir los aromas, texturas, colores y sabores de la gastronomía mexicana. Queremos compartir con el mundo las riquezas de nuestra tierra convertidas en alta cocina. Desde la belleza y variedad de las rutas de México, hoy surgen 18 rutas gastronómicas que permiten disfrutar de la gran diversidad de la comida tradicional, la cultura y los atractivos naturales de nuestro país. Recorren la magia de nuestros pueblos y los ingredientes únicos como el maíz, frijol, chocolate y chile que forman un arcoiris de sabores y aromas que reflejan la esencia de nuestra gente. Las rutas son síntesis de identidad y cultura. Son un viaje con sabor a México. Hagamos de nuestro país el principal destino turístico del mundo y compartamos juntos nuestra gastronomía para que el turismo sea la principal palanca de desarrollo para un México más próspero. México es así. México se siente. Amigos de Lucha Libre TV, estamos en el gimnasio concreto con el grupo de la señora Marcela. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Hola, soy Paco. ¿Cómo se llama usted, señorita? Sextino. ¿Y ya se anda metiendo también a los catorrazos? Sí. ¿A cuánto se ha sonado usted, señorita? Quiero saber. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, mi cielo? Cinco. ¿Y ya estás en este asunto? Ajá. Pues vas a ser grande porque si empezaste a los cinco, ya cuando tengas quince, aguas con los novios porque te los vas a sonar. Pues sí. Muy bien. ¿Me dices tu nombre, por favor? Mi nombre es Rey Mercurio. Ajá. El Demasiado. Brian. Hola, mi nombre es Mario. Juan Can, saludos. Llegó. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Hace cuánto estás entrenando? Dos años. ¿Y cómo ves? ¿Cómo te ves tú en un futuro? Ojalá y sí pueda llegar a cosas grandes, no en la lucha libre. ¿Qué quieres hacer en la lucha libre? Poder presentarme en la arena mágica, ¿no? Muchachos, los que van a empezar, lo que hacerles es una pregunta. Tienen una gran maestra. No hay duda alguna que es una de las mejores que les pudo haber enseñado esto de la lucha libre. Pero los que van empezando, ¿por qué la lucha libre? ¿Quién dice por qué ser luchador? Es un deporte que a mí me gusta, yo lo practico porque me encanta la lucha, por eso. ¿Cuál es tu sueño dentro de la lucha libre? Ser luchador profesional y pertenecer a alguna empresa. ¿Esa es tu meta? Sí. ¿Y en tu caso, por ejemplo? Pues tomarlo como una disciplina, deporte y llegar a hacer algo también. Echarle ganas para llegar a hacer alguien también y formarme como una estrella también de la lucha libre. Muy bien. ¿Tú, amigo? Bueno, yo escogí la lucha libre porque a mí me parece que es un deporte muy completo. O sea, tú haces trabajo de brazos, de piernas, de tórax, espalda, o sea, acondicionamiento físico. Aparte que es muy bueno para, pues, aprenderte a defender. Y, en sí, a mí me gusta mucho, bueno, yo admiro aquí a mi maestra Marcela. Admiro gente como el santo, el hijo del santo, el doctor Wagner. Y, no sé, a mí me fascina este deporte. ¿Cuánto tiempo te llevó subirte a un ring ya de manera profesional al luchar? Alrededor de año y medio, casi dos años. Sí, como dicen mis compañeros, es un deporte donde nos toca una profesora como lo es Marcela. Y que antes de, como dicen, subirnos a dar unos catorazos, primero yo creo que es la disciplina abajo. Que eso te lleva de la mano con tu vida cotidiana y ya posteriormente los mismos profesores saben cuando ya estamos preparados. Y, sí, yo creo que alrededor de dos años, amigo. Muy bien. Cuéntame, mi estimado amigo, ¿cómo fue tu primera lucha profesional? ¿Te ganaron o ganaste? Bueno, la verdad fue como que muy mala. Es que todo va a depender del maestro. Yo comencé en Veracruz y la verdad es que no siempre es tirarse por cualquier maestro a la primera. Porque a mí me subieron sin estar preparado para luchar. Simplemente pues hay maestros que te suben y ala y se va. Y la verdad sí fue muy malo. Pero ya después decidí no subirme a un ring hasta no estar preparado y pasaron desde mi primera lucha hasta mi segunda lucha. Pasó un año. Pero para mí fue buena experiencia porque aprendí lo que no tenía que hacer. Muy bien. Y en tu caso, mi estimado amigo, ¿cuánto tiempo te llevó subirte ya de manera profesional? Yo anteriormente practicaba lucha olímpica de alrededor de 4 o 5 años. Después me metí a la lucha libre y se me facilitó mucho. Y ya practiqué lucha libre un año e hice mi examen. Y dije que si lo pasaba me quedaba para seguir luchando, sino que dejaba esto. Y lo pasé, lo pasé con 95 puntos de 100 y aquí estoy. Muchas gracias. Marcela, ¿cuánto tiempo le toma a un buen luchador subirse ya a un ring? Yo creo que aquí depende de la capacidad y de las ganas que cada uno de nosotros quiera. Hay gente que se prepara y le gusta y se le dan las cosas y tiene ganas y son constantes, disciplinados. Entonces son las personas que salen rápido. Hay gente que la verdad espera a ver si se le da tiempo. La gente que está decidida diaria siempre es constante en el gimnasio. Tiene disciplina y son las personas de éxito. Yo pienso eso. ¿Cuál sería la edad idónea para que un niño empiece a entrenar y llegue a manejar una buena disciplina? Yo pienso que la edad ideal es como de 12, 13 años. En la edad que ellos empiezan ya a desarrollar y a pensar si de verdad quieren la lucha libre. Porque bueno, ella todavía está chiquita, pero le gusta. Ella viene y bueno, a mí me gusta enseñarle también. Aquí no hay de que ella no... Si a ella le gusta, le enseño lo básico porque está pequeña y pues sus huesos todavía no están muy bien, muy fortalecidos. Pero sí, sí me gusta. Pero sí, yo pienso que la edad adecuada son como 12, 13 años, 15. Ya que tu cuerpo ya está fuerte, ya se enfrentó un golpe, ya estamos preparados para eso. Muy bien. Muchachos que ya están luchando de manera profesional, ¿quién me contesta? ¿Cuál ha sido la lucha más dura que han enfrentado dentro del tiempo que llevan? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Pues sin duda en mi corta carrera la lucha más fuerte, más dolorosa, más significativa en mi carrera y en mi persona sin duda fue la puesta de máscaras, en la cual salí sin la victoria, pero como dicen mis compañeros, creo que igual y de las derrotas aprendemos. Me llevé una gran experiencia, una gran enseñanza de vida que se queda muy grabada en mi mente. A pesar de que fue derrota, creo que gané muchas cosas. Gané, para empezar creo que la aceptación de la gente y aprendí que no hay que confiarse de nada, siempre hay que estar preparados y pues no confiarse de nada, de ninguna circunstancia. Como dicen, no hay rival pequeño, arriba del ring ya. Es otra cosa. ¿Tu lucha más dura? Para mi la más dura y significativa fue hace el año pasado en mayo, yo cumplí 5 años como luchador y pues fue luchar justamente al lado de Marce, íbamos nosotros dos de parejas, era un cuadrangular de parejas y pues nosotros ganamos y para mi esta es una lucha muy significativa junto con una lucha que me dio la oportunidad por competir por un campeonato en Reinos a Tamaulipas. Era triangular, Mamba, Pimpinela y yo por el campeonato exótico de Ichiba. Esas dos luchas para mi han sido las más importantes. ¿Y en tu caso amigo, la lucha más dura que has enfrentado? Pues a mi puede ser raro, la lucha más dura que he tenido fue, no fue en un ring, fue abajo del ring. Fue con un promotor, yo llegue a pedir trabajo en mi empresa y ese promotor me dijo que yo a que iba, a que vienes, ¿vienes por dinero o por fama? Y yo le dije, no, pues vengo por dinero. Me dijeron, pues dinero no hay, entonces ya decidí retirarme, o sea, sigo aquí con ellos pero no, ya casi no lucho porque... Sentí que me cortaron un poco pero prefiero tener a mi familia bien, que coman y no llegarle con una máscara o con un trofeo o algo, no creo que se lo coman. Hemos encontrado, Marcela, dentro de los muchachos que hemos grabado, sobre todo los que vienen empujando, los que realmente no tienen mucho tiempo. Hemos encontrado mucha, mucha plática sobre esta situación de los malos promotores. ¿Qué nos puedes decir? Tú que tienes ya mucho tiempo, ahora sí que mucha, como dicen, mucha lona recorrida. ¿Qué nos puedes decir de estos pseudo promotores? La verdad es que sí, hay mucha gente que lucra con nuestro trabajo, yo creo que aquí hay que ponerse mucho las pilas lo que son los luchadores, que vienen empujando fuerte o que vienen queriendo tocar una puerta y que son engañados por cierta cantidad de dinero y a la mera hora no les pagan, no les responden. Pues la verdad es una pena y es lamentable que esa gente todavía exista, pero sí, la verdad yo pienso que mis compañeros deberían de ponerse las pilas y primero, no sé, investigar qué tipo de promotores son. La verdad es muy peligroso y muy riesgoso que te avientes así a una lucha, a una aventura. Es peligroso. En el caso de las lesiones, cuando hay alguna lesión fuerte en algún luchador, ¿hay algún seguro, alguna situación que los ampare o ustedes tienen que correr con sus gastos? Mira, afortunadamente yo trabajo para el Consejo Mundial y el Consejo Mundial es una empresa que respalda todo tipo de lesión hasta donde quedes bien. A mí me pasó hace algunos años con la rodilla, me lo operaron y el Consejo Mundial fue el que respondió todo hasta que yo quedara bien, hasta que caminara bien. Bueno, por mi parte yo no tengo quejas, pero sí, me parece que muchos compañeros y en muchas empresas, mis compañeros tienen que pagar sus medicinas, sus medicamentos y sus operaciones. Entonces, pues sí, desafortunadamente la lucha libre está muy desprotegida por ese lado, pero bueno, pues ya, no sé, no nos queda otra más que cuidarnos dentro del RIN. Y bueno, pues yo creo que, no sé, no tengo ahí qué decirlo, porque pues estamos arriesgándonos a una lucha, a lastimarte, pero desafortunadamente los autores no hacen nada por ayudarnos. Y pues lo lamento yo mucho por muchos compañeros que de verdad le echan muchas ganas y que se lastiman muy pronto. Por último, quisiéramos preguntarle si alguien quiere venir con Marcela a entrenar, ¿cómo la encuentran, cómo la contactan? Pues este, estamos aquí en Concreto Gym, los teléfonos aparecen siempre en Facebook y bueno, pues este, también me pueden contactar por Facebook y preguntar por horarios. Y bueno, pues igual, cuando gusten, pues igual aquí se les recibe con los brazos abiertos. Muy bien, pues muchachos, quiero agradecerles a todo su tiempo. Perdón por haber interrumpido su entrenamiento, pero bueno, yo creo que vale la pena. ¿Alguien quiere mandar algún saludo a familia, novia, amante, esposa, la tercera? ¿Saludos para la familia? Con toda la afición de la buena lucha, la que es la mexicana. Y como ya les hizo la invitación a nuestra profesora, todos están invitados para formar parte de este grupo. La verdad nos la pasamos muy bien, aprendemos. Entre nosotros nos cuidamos, nos apoyamos y pues se los recomendamos. ¿Saludo a alguien que mandaron? Sí, un saludo a toda la familia. Un abrazo y un beso a todos. Mamá, aprende a la televisión. No, nada más de decir que la verdad los mejores que tenemos, la profesora y el profesor que tenemos, son los máximos y aprenden mucho, se observan mucho de ellos y dan el camino y apoyan mucho en todo. ¿Algún saludo? Señorita, mándale un saludo a su familia. Díganles que ya tiene sueño. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Gracias a ti y gracias a ellos también por hacer posible esto también. Gracias al profesor también, que es el que siempre me echa la mano aquí con ellos. Y su apoyo yo creo que no la armaríamos. Necesitamos dos aportes. Muy bien. Gracias. 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 En nuestra cultura, la nueva Basílica de Guadalupe surge de acuerdo a nuevas necesidades de espacio exterior. Su construcción se inició en 1974 con el proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El templo tiene una capacidad para 40.500 personas. Es de planta circular con una techumbre trabajada en láminas de cobre, formada por una estructura hiperboloide que soporta una torre central, rematada por una corona y una gran cruz. Te habla tu amiga Marcela y te invito a que me sigas en Lucha Libre TV. Hola, soy Marcela y te invito a que vengas en Lucha Libre TV. Aquí hay compañerismo. Aquí aprendedás lo que es la verdadera lucha libre. El gimnasio es... ¡Concredito! Grupo BoxArt Multimedia. A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet. Presentó. Grupo BoxArt MD Haceres locúros No pueden amar Les cuesta trabajo Volver a empezar Los seres nocturnos Prefieren callar No entienden al mundo Los alvanilla Me ven de que miras Viven de esperar Y en medio del cielo Regresan al mar Les gusta el sonido De la soledad Viven divididos En busca de paz De un poco de paz Los seres nocturnos No pueden llorar Por dentro están secos Por fuera están más No tienen destino No tienen hogar Siguen su camino A ningún lugar A ningún lugar No tienen hogar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video